porque en palmar arriba hay talento de sobra mi gente escuchan esto saludo mi gente bienvenido a un nuevo vídeo desde su canal youtube abierto de un activito mire gente pase por aquí por el play donde están los menores enfócamelo a ellos enfócalo enfócalo les voy a hacer para preguntar a los adolescentes acá sobre su carrera como béisbolista y como le y todo eso así que tranquilo ahí es tu contenido exclusivo para los adolescentes empezamos por aquí de una pregunta no entiendo algo yo no entiendo algo yo no entiendo algo yo voy a entrevistar a los adolescentes y ella corrió y no entendiendo nada vamos por aquí de una vez aquí no tu nombre cuál es a nivel a nivel una pregunta tu manager cuál es como su manager que acabo para dar un saludo a él un saludo para cacao ok nítido nítido pero tú tranquilo a lo negro que es mejor que tú te acostumbre ahora porque si mañana tú llegas grande liga porque si mañana escúchame si mañana tu llegas grande liga así ya tú tienes altura con la prensa oíste aunque esto no es una prensa exclusiva pero sí puede ir soltándote ok cuando tú llegas pelotero qué es lo que sueñas hacer si llegas el pelotero que es tu sueño hacer con tus familia etcétera qué te gustaría hacer si logra tus sueños como pelotero que te gustaría hacer 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 no hacer hacer ayuda a cual es como a cuáles a la familia mía pero como cuáles porque para los tíos a la madre está porque la familia de familia es demasiada gente muy grande como a cuáles principalmente a mi padre ok cuando un saludo a yo ahí un saludo a mi padre como se llama él javi y tu mamá damari ok nítido vamos acá venga no corran no corran ven tú ven tú ven 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 tranquilo y usted ven ven dale para acá están corriendo yo voy a entrevistar yo voy a entrevistar lo que se deje a lo que se deje venga a lo que se deje venga a lo que se deje venga usted no vamos a tomar la grabación brother al momento vento hay señores no toma la grabación vamos a dejar lo que se grabe vaca vamos aquí porque tú vas a acabar cuál es tu nombre yo mira yo quiero que tú me dé un saludito a los muchachitos que corrieron digan que no le cojan miedo a la cámara que eso que eso no se come a nadie que eso no se come a nadie ok bien ahora bien tengo otra pregunta cómo se llama tu mamá mandaron saludo a miren y mami saludo ok cuánto año tú tienes cinco en qué constitución está en fracolás y si tú llegas el pelotero que te gustaría hacerle a tu mamá una casa y un aplauso para el niño ok esa fue una palabra de tu nombre yo como yo yo mire señores ve lo simple que pero simple que yo se dejó entrevistar y ustedes con un miedo venga usted ven 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 ahí mira no me tuve la no me tuve la emoción vamos aquí con con el caballero el nombre tuyo román mire román es el padre de de joven donde tú vives de la delgada hasta la delgada yo pensaba que ustedes venían de estamos estamos jugando con cacaba ok no pues yo espero que te suscribas al canal tú estás suscrito cuál es el canal alberto con el tibicho este internet estamos rompiendo con alberto tibique que estamos rompiendo ahí ya tú sabes vamos a entrevistar el hijo de javier lópez que está acá no me tuve la grabación sígueme ven sígueme y usted juega pelota yo no quiero pero ven acá no tome la grabación señores mire esto un problema con estos adolescentes dónde está ya llegan acá corriendo corriendo rápido 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 miren algo miren lo que no te denle miedo a la cámara vean vea mira algo ya 10 esos muchachos están cogiendo la cámara dile a ellos que por favor no le cojan a la cámara que la cámara no se comía nadie no le cojan a la cámara que la cámara no se comía nadie no lo cojan a la cámara que la cámara la cámara no se comía nadie no se comía nadie tu nombre de adie o que ya 10 si tú llegas el pelotero en la vida que si tú te hace profesional en la pelota y te filman y llega a tener mucho dinero que te gustaría hacerle a tu familia darle dinero sí 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 pero no tiene algo específico que te gustaría hacerle a ellos una casa tú dijiste una casa porque dieron una casa tuviste tú dijiste una casa cuando le saludo a carmelo y así saludos mamí saludos papi pero duro usted si te si va a hablar cuál es su nombre yo soy yo soy donde tú vives en las alabas en las labas de dónde cuando tiene nueve desde qué edad tú estás jugando pelotas de los siete desde los siete te gusta mucho la pelota si dios te da la oportunidad de que te filmen y tú llegas a grandes liga y llegas a una persona alineada que te gustaría hacer con tu familia hacerle una casa a todos y ayudarle a todos cuando pasa algo la más visada cuando pasa un problema simplemente avisarle a esto no tú estás 22 20 que también ya tu nombre era como yo soy yo soy les y sigue grabando de la pagada vamos a seguir sígueme cuidado que me da un golazo enfócame ese bailarín de santiago de cambo ya cuánto años tiene 14 14 13 13 desde que era tú tomando pelotas de los seis de los seis si tú llegas a ser un pelotero te llegan a firmar que te gustaría hacer con tu familia compré en una casa a mi mamá a quien a quien hay una casa a mi mamá cómo se llama tu mamá marisa como marisa y tu papá el voto está muerto ok lo lamento mucho mandamos saludos tu mamá no es de eso no me no me abre de eso mandamos saludos tu mamá mandamos saludos tu mamá mandamos saludos tu mamá ya que yo lo dejo otro que yo soy pero ve, pero ve está bien, venga usted güey, tú vas acá venga, venga ok, ok, este sí me gusta, este quiere, tu nombre Robinson Santana Maitino ¿Dónde vive? en los salados viejos en los salados viejos eh, ¿de qué tiempo estás jugando pelotas? desde los 13 años desde los 13 años si tú logras ser un grande liga y Dios te da la oportunidad de que te filmen, ¿qué te gustaría hacer con tu familia? comprar una casa mismo me voy a ayudar a los pobres y para ti, ¿qué tú vas a querer? para ti una casa y mantener más bien entonces tú vas a ayudar a los pobres claro ¿cuánto tiempo tienes? 15 15, vamos a suponer, hay peloteros que lo firman a veces a 17, hasta 16 yo he visto filmas, ¿verdad que sí? mira, si esa firma se da, tú dijiste que va a ayudar a los pobres, si yo todavía sigo pobre, acuérdate de mí claro y tú me das algo claro oíte mira, 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 mira esto yo tengo ahorita eh, motivo a la gente que estás viendo ahí, dile que suscriban a este canal y que activen la campanita, que estos los videos que uno hace aquí son divertidos suscríbanse a este canal, señora, ayuden a este hombre que necesita también igual que todos dile como que se llama el canal, para que ellos sepan ¿cómo que se llama? ay, no se lo sabe yo no se lo he dicho, mira Alberto Corriere el TV show, ¿ya tú sabes? Alberto Corniel TV Show. Alberto Corniel TV Show. Corniel. ¿Tranquilo? ¿Estás heavy? Sí. Ya, oye, aquí que somos familia. Ok, hermanito, gracias por participar. Tranquilo, no hay ningún problema. Venga usted, coñito, venga. Venga, vamos acá. ¿El nombre es suyo? Carlos Reyes. ¿Cómo? Carlos Reyes. Carlos Reyes. ¿Y dónde vive? En Los Sirbolitos. ¿Los Sirbolitos? ¿Tú eres vecino de él? No, no. Una pregunta, ¿cuál es más bonito de los dos? Yo. ¿Y por qué usted? Porque yo no me bajo mi autoestima. Siempre lo tengo. Ah, ok, tranquilo. Entonces, si tú llegas a ser pelotero, si Dios te da la oportunidad de firmar, ¿qué te gustaría hacerle a tu familia? Oh, mi mamá, su casa, lo primo ideal. ¿Tu papá está vivo? Claro. ¿Y a él nada? Como, mi papá también ayudarlo. ¿No te mencionó la mamá solamente? Pues que mi mamá, ahora mismo mi mamá que me está apoyando. Una pregunta, si tú hablar con la palabra mamá, ¿está maldicha? No, eso es una costumbre. ¿Qué te usarías, madre o mamá? No, eso es la costumbre ya. Ok, no, porque mucha gente dice que no diga mamá, que eso se escucha mal. No, no, eso es la costumbre. Y entonces el libro de Nacho dice, mi mamá me ama, mi mamá me mima, entonces hay que salir de los libros también, si está mal, ¿verdad? Claro. ¿Tu nombre es? Carlos Reyes. Ok, vamos con este chiquito, venga chiquito. Venga chiquito, venga usted, venga usted, venga usted. ¿Su nombre? Fernando. ¿Cómo? Fernando. Fernando. ¿Cuántos años tiene usted? Once. ¿Desde cuándo usted está jugando pelotas? No sé, hace algunos meses. ¿Desde cuándo? Hace algunos meses. ¿Hace algunos meses? Sí. ¿Como qué pelotero a usted le gustaría llegar a ser? Eh, no sé. ¿Un pelotero que tú admires, que tú admires? Sí. Que tú digas, wow, yo quiero ser como ese cuando yo sea pelotero. Sí. ¿Pero como quién? ¿No saben ustedes, Moreno? Güey. ¿Tu nombre primero? Dauri Peña. Dauri Peña. ¿Como qué pelotero te gustaría ser en la vida? Como Gary Corp. ¿Como quién? Gary Corp. ¿Ese nombre está raro? Un pelotero de grande liga. ¿Es americano? Sí. ¿Y ves que yo soy un chingo inglés? Repítalo. Gary Corp. Sí. ¿Repitan conmigo Gary? Gary. Nítido. Entonces, si tú llegas a ser pelotero, ¿qué te gustaría hacerle a tu gente? Bueno, primeramente yo ayudo a mi mamá y a mi papá a hacerle su casa y ponerlo bien. ¿Ello no tiene en casa? Claro, pero hacerle, tú sabes, una casa. ¿Otra casa más grande? Sí. Entonces, hacer un play para mi comunidad, para que ellos se puedan desarrollar más también. ¿Tu play no tiene en la comunidad? Digo, tu comunidad no tiene play. Claro, pero hacer un play, hacer un play, un ejemplo, como una academia para yo poder desarrollar pelotero también en mi barrio. ¿Cómo se llama tu manager? Eh, Ariti de Acevedo. Mándale un saludo a Ariti y dile que se suscriba al canal. Ariti, ya usted sabe. Dele para acá para donde esté hombre. ¿Ustedes tienen grupo de WhatsApp ustedes? Claro. Mira, tú te vas a suscribir al canal. Cuando el video suba, tú lo vas a mandar por el grupo para que se suscriban todos, oíste? Está bien. ¿Oíste? Sí. ¿Yo voy a ver cuando los suscriptores suban? Claro, pero tú tienes que meterme al grupo también. Sí, yo te voy a mandar para todo el mundo, tranquilo. Otra pregunta que te iba a hacer es, si tú llegas a ser millonario primero que yo acuérdate de mí. Claro. ¿Tú vas a tener el canal ahí? Tengamos que acordarnos de la gente que nos ayudan en algunas cosas. Ok, ¿quién más quiere hablar? Gracias, venga, venga. Otani. ¿El nombre es suyo? Lutert Stuart Martínez Rodríguez. Lutert Stuart Martínez Rodríguez. Lutert Stuart Martínez Rodríguez. Lutert Stuart Martínez Rodríguez. Y no se lo sabe ya. Ok, eso mismo. ¡Estua! Ok. ¿Cuánto años tú tienes? 16. ¿Desde qué edad tú estás jugando pelota? Desde los 10. ¿Desde los 10? Sí. No, 6 años. 6 años. Entonces, ¿como qué pelotero te gustaría ser? ¿como quién? Como Yadier Molina, el mejor queche de grande liga. Tú no lo sabes. Yo no sé mucho de pelota. Pero ese es el mejor queche. ¿Tú conoces a José Reyes? Claro José Reyes. Bueno, tú fue bueno en su tiempo también. Hició reto como... Fulano como Iguaydi. Iguaydi. ¿Es rapero ahora? Claro, es mejor rapero. ¿Pero tú sabes alguna canción de él? Eh... Yo la escucho en mi video. Ya. 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 Oye. Hay una canción de él que se llama... Eh... ¿Cómo? No, no. Esa no. Eh... ¿Qué se le dedico? ¿Qué se le dedico? La real. Para mí esa es la mejor canción, pero la gente no apoya eso. Claro. La gente le gusta... Sí. Entonces... Lo que te iba a decir. Ya te pregunté que si tú llegas a ser millonario. ¿Qué te gustaría hacer con tu familia? Regalarle la casa a mi mamá. Una jipata a mi papá. A mi hermano. Comprarle lo que ahí quiera. Y haz una tiendita para si yo no llego a grande liga. Tener los pasitos por ahí enganchados también. Estás pensando bien. Claro. Si te haces rico primero que yo, ¿qué tú vas a hacer? Regálate algo también. Si te va por ahí. Necesito. ¿Sabes? Un chiquito quiero ahora. Venga usted chiquito, este chiquito. Edad, edad. Once. Once años. ¿Desde cuándo estás jugando pelota? Desde los diez. Desde los diez. Ah, tú tienes un año jugando. Sí. Desde los diez. Desde los diez. Entonces... Eh... ¿Qué base tú juegas? Primera. ¿Tú eres bueno en esa base? Entonces, si tú llegas... Si llegas a grande liga, millonarios, ¿qué te gustaría hacer con tu gente? No, dale algo porque ellos me apoyaron. Ok. Y entonces, cuando tú te desfrente a la prensa, ¿cómo tú te vas a portar? ¿Con nervios o así seguro como tú estás ahora? Seguro. ¿Y por qué tú estás seguro ahora? No... No sé. ¿Por qué tú no tienes miedo a esa cámara? No, porque me estás grabando. Eh... ¿Está bien la respuesta? Mira, cuando yo empecé a grabar allí, me salieron muchos corriendo. ¿Qué tú tienes que decirle a ellos a los que salen corriendo? Que sigan... Luchando sus sueños. Que sigan corriendo. Sí, luchando. Hay que poner tus memes ahí. Entonces, ¿tu nombre es? Cáncer de Jesús Martínez. Cáncer de Jesús, ya tú sabes. Cuando tú seas millonario, si tú estás millonario es lo primero que yo, ¿qué es lo que tú vas a hacer conmigo? Darte algo. Suscríbete al canal, ¿oíste? Dato. Ellos lo van a tener ahí, lo van a mandar por el grupo. ¿Venga usted? El de la gafa, venga. Venga, venga. ¿El nombre es suyo? Yasmael Muñoz. ¿Cómo? Yasmael Muñoz. Yasmael Muñoz. ¿Desde qué edad juega pelota? Desde los cuatro años. Desde los cuatro años. ¿Tu manager, cómo se llama? Marta Núñez. ¿Es una hembra? Sí. Saludamelo ahí a ella. Espérate, te diste a la hermana. Malaya, malaya. Malaya, malaya. No, no, ese, el coquero ese. ¿Quién es ese? El que está allí sentado por el ocho azul. Ok. Saludamelo, ¿qué? Saludamelo ahí, saludamelo. Eh, un saludo al coquero, ustedes saben, es mejor. Dile que suscribir al canal. ¿Suscribiros al canal? Ustedes saben, ¿cómo es el nombre del canal? ¿Tú no te lo sabe nada? No. Yo creo que tú lo sabías. Tú no me lo vas a ver. Alberto, mira algo. Si tú llegas a hacer, si te filmas, llegas a hacer grande liga y te hace una persona adinerada, ¿qué te gustaría hacer con la familia tuya? Lo tuyo. Yo lo primero que les voy a comprar una casa a mi mamá y a mi papá y yo después yo voy a ayudar al hermano mío para que llegue también. Ok, Nieto. Mira, te voy a hacer la primera propuesta a ti. Si tú quieres ser millonario, primero que yo, acuérdate de mí. Sí, yo me voy a cuidar. ¿Qué tú me vas a dar? Yo te voy a ayudar en lo que tú necesites. Ey, señores, miren algo. Estamos en el lado aquí, pero yo espero que firmen por lo menos... Si yo entrevisté diez, que firmen once. Pues que si me lento... Ey, ese rico me... No, va a ser más rico que los otros allá. Miren algo. Ya tenemos dieciséis minutos. Lo vamos a dar aquí. Eh, yo quiero que tome el enfoque a todos y hagan una bullita a los muchachos. ¡Ven! 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 ¡Dale! ¡Dale pa' acá! 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 ¡Sígueme! Mira algo. Me dijeron que vaya para el entrenador y ven. Los muchachos me dijeron que terminara con el entrenador. ¡Ven! 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 Mira. Espérate, espérate. ¿Tu nombre? ¡Arite de Acevedo! ¡Arite de Acevedo! ¡Arite de Acevedo! Espérate, espérate. Vine aquí porque me dijeron que vamos para donde el entrenador. Pero soy una entrevistada. Mi nombre es Arite de Acevedo. Me conoce como cariosamente El Coquero. ¿Por qué? ¿A qué se debe que esos niños te quieren tanto? Bueno, porque yo me dedico a entrenarlos con mucho amor, lo respeto. Siempre lo voy a ir educando. Una buena disciplina para que ellos sean mejores personas en el mañana. ¿Qué edad tú tienes? ¿Tienes más jovencito tú? Yo tengo 32 años de edad. ¿Tienes más joven que yo? Yeah. Yo tengo 34. ¡Ajá! Que bien, no te pones viejo. Mira Ego, saludamos a la gente que te está viendo ahí. Dile que suscriban a este canal y que este es más divertido y chévere. Mi gente, este canal lo acabo de buscar en mi teléfono. Un canal muy chévere, deportista, me suscribí. Ustedes también suscríbanse y denle like a todos los videos que él suba. Muy buenas personas, ¿ok? Un aplauso para su canal. Un aplauso para su canal. Un aplauso para su canal. Muy bien. ¡Ya, ya, ya! ¡Dale la palabra! Muy bien, gente. Si te llevo hasta aquí fue porque el video le gustó. Así que tú sabes. Deje su like, comente y comparte. Otro pedacito más. ¿Qué te quiere? Acuérdese que mi academia, Liga Rudy Disla y Academia Coquero y Rudy Academy están en tierra alta. Los que viven cerca, visítenme y daré su sueño realidad con sus niños. ¿Ok, padres? Damas, padres, caballeros y todos los niños que quieran jugar pelota. Vayan en tierra alta. Pregunten por los coqueros, Luan Dios Santo. Allá está la Liga Rudy Disla y Academia Coquero. ¿Ok? Y ahí daremos su sueño realidad. Ok. Ya que tú estés payoreate, déjame por lo menos los 500 pesos. Eso va, eso va. ¿Cuántos hay que dar? ¡Un aplauso! 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 ¿Usted maneja también? No, no. Yo no soy manejo de recoger bate. ¿A usted lo coge bate? ¿Qué su nombre es? José Antonio González. Ok. Señores. José Antonio González recoger bate. Ya ustedes saben. Entonces, ¿qué es lo que te hace en la Liga? No, a mirar a los muchachitos. A ver cómo se están portando. A ver cómo se los vuelve a ver. ¡A ver cómo se los vuelve a ver! Ok, ya tenemos 19 minutos. Ok. Como les miente, ya ustedes saben. Cuéntenos para allá. ¡Vamos a la próxima! ¡Chequerá! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Yo te hago contenido para YouTube. Ah, usted hace contenido para YouTube. Claro. Suscríbase. Yo te he suscrito hace raro. Ok, gente. ¡Ya lo demás! ¡Nos vemos! ¡Chequerá! Como Cooler Rap. Euditatis. Como El Prognan. Vladimir Sosa. Como Black Melody. Juan Luis Pimentel. Como Federico La Excelencia. Jairo Peña. Como Jairo Echeque. Gerson Ventura. Como Ventura 26. Greyling. Como El Ministro. ¡Oh! One more time, la Gloria de Dios.